A continuación vamos a ver con todo lujo de detalles lo que ha dicho Gerard Piqué las explicaciones del central del Barça a los audios revelados sobre la Supercopa de España. Veremos por otro lado el enfado de Ansu Fati con los servicios médicos del Barcelona. Y más noticias del equipo culé os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las explicaciones de Gerard Piqué a la controversia de los audios con Luis Rubiales. Gerard Piqué fue protagonista este lunes de una información publicada por el confidencial donde se desvelaban las cifras que había ingresado su empresa por intermediar en la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí y que apuntaba a que se había embolsado 24 millones de euros en comisiones. Estamos aquí para hablar del tema que ha ocupado las portadas en las últimas horas sobre los audios de la Supercopa. He convocado a periodistas de todos los medios. Todos los que han querido venir están aquí. No tengo que esconder nada. Todo lo que hemos hecho es legal. Lo hablaremos con calma. Relaccionado con el conflicto de interés, expondré mi parte. No es que me esconda, es que me siento orgulloso. Hemos hecho un trabajo espectacular, empezó explicando el futbolista antes de que algunos problemas técnicos tuvieran que cortar la emisión momentáneamente. El central explicó cómo se dio el acuerdo. Tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio y la gente de Arabia Saudí nos comentó que querían traer competiciones de fútbol a su país. Viendo el panorama optamos en hablar con el señor Rubiales para ver si podían estar interesados en mover la Supercopa fuera de España. Propusimos desde Cosmos cambiar también el formato. Viéndolo con perspectiva ha sido un éxito y la gente está súper enganchada. Recuerdo una Supercopa en Tanger que dista mucho de lo que es ahora. Al aceptar este cambio de formato nos firmó la RFEF un formato para buscar diferentes opciones fuera. Hablamos también con Sony para llevarlo a Miami. Ellos hablaron con otras opciones. Después de valorarlo mucho y hablando con todos decidieron ir a Arabia Saudí y se refirió a la comisión que cobró. En el mundo que nos movemos es relativamente normal. Se mueve entre un 10 y un 15% y creímos que era acorde con lo que cobran las agencias por hacer una gestión de este tipo. La comisión es acorde a mercado y que quiso dejar claro que no se ha beneficiado sobre el campo de este acuerdo. ¿Cuál es el conflicto de interés? Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el que es una decisión de federación. Yo simplemente ayudo al presidente a buscar una fórmula que tenga lógica. Es un audio sacado de contexto cuando las referencias me las habían marcado. El presidente, el central añadió, traigo una oportunidad para la RFEF. Antes de cambiar el formato se llevaba 120 mil euros por la competición. Después del movimiento se llevaban 40 millones. El catalán prosiguió, en estos tres años puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado a ganar cuando ha ganado el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Sé separar lo que es un acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida que es jugar al fútbol. No he recibido nunca una ayuda. Que me digas que por un acuerdo comercial tendrá una afectación en las competiciones que no tienes ni idea de quién soy. Es tirar por tirar por... A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice que saldrá esto. Y que saldrán tres días y les dije que me da igual. Que salga lo que quiera. No me tengo que esconder de nada. Y que estaba enfadado. Aquí lo único, ilegal, es que se han escogido unos audios privados y se han filtrado a la prensa que no hay que ser muy listo para saber quién está detrás. Es una noticia que salió en 2019. Mirad la hemeroteca y no fue noticia. Y ahora en 2022 se filtran estos audios y ahora es noticia. No obstante, no quiso denunciar a quién podría haberlo filtrado. No voy a nombrar a nadie y menos a Javier Tebas que lo conozco. Que por cierto, también hacemos cosas. No la liga. Con la UEFA. Con la RFEF. Cuando traes una oportunidad y un negocio y para organismos que no son del fútbol. A la gente le interesa. Es negocio para todos. No nos engañemos. Que luego afecte a que te traten mejor. ¿En qué mundo estamos? Ya sé que es un país donde estamos habituados a todo. Y añadió. Lo del Atlético es un comentario de bar entre amigos sacados de un audio fuera de contexto. Si os lo hicieran a todos, vosotros sentirías vuestra privacidad violada. Eso es lo realmente ilegal. Y aquí no interesa investigar nada. Si me entran en mi móvil y me roban los audios, ¿qué hago? No es que tenga más. Es que no tengo ni este. En ningún caso cobramos de la federación. Cobramos de Sela, Arabia Saudí. No tengo ningún trato comercial con la RFEF. Apuntó el futbolista que aseguró. No quiero pensar en si van a por mí. Es una filtración malintencionada. Se sacan unos audios para sacar de contexto algo que no fue noticia. Lo que es noticia son los audios que se han filtrado de manera ilegal. Y que también dejó caer que en los últimos días saldrán audios en los que se refiere al rey emérito. Con el periodista que saca la noticia no hablé, pero sí a alguien de mi equipo. Me comentaron que en algún audio hablo del rey emérito. No le conozco de nada al rey emérito, pero era una manera de intentar resolver un problema que no pagaban. Pueden salir audios respecto a esto. Respecto a Andorra, pero estoy cero preocupado. No hay nada que esconder. Son conversaciones de estos años y nada. Un poco más de ruido y a pasarla bien. Y añadió, no voy a nombrar a nadie porque eso es la justicia. Si al final lo acaban sabiendo y luego hay una labor de investigación que estaría bien que los periodistas hicierais. No recuerdo el año, estuvimos varios meses que no pagaban y a raíz de eso te preocupas e intentas buscar maneras de poner presión y que hagan estos pagos. De ahí puede venirlo. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati. Y es que el canterano está molesto con los servicios médicos del club. El calvario de Ansu Fati con las lesiones parece continuar. Desde los consejos por parte del cuerpo médico para retrasar su regreso, te han indicado al hispano guineano que debería pasar nuevamente por el quirófano una idea a la que se opone después de lo que vivió en 2021 cuando debió ser intervenido en otras ocasiones a causa de las complicaciones. El 22 de enero, el atacante sufrió una rotura en el bicef femoral y en el compromiso ante el Athletic de Bilbao. Para entonces también le sugirieron operarse, pero prefirió recurrir a métodos alternativos ante el temor de vivir una situación similar a la del pasado curso. Para su recuperación se trasladó hasta Madrid, donde sería atendido por el fisioterapeuta de Pau Gasol. Su evolución física ha sido positiva. Se ha mostrado en mejor forma y sin molestias, pero desde el cuerpo médico temen una recaída. Anzu se mantiene trabajando como el resto de sus compañeros a las órdenes de Xavi Hernández y quiere volver al campo. Pero los galenos insisten en que no vuelva a haber acción a tan alta intensidad al menos hasta finales de abril. En cuanto al entrenador azulgrana no hay preocupaciones, dado el buen momento que viven los delanteros en un tramo decisivo de la temporada. El conjunto culé quiere continuar luchando por la liga, pero el Real Madrid ha vuelto a cosechar un triunfo importante frente al Sevilla por 2-3, por lo que el margen de maniobra se hace cada vez menor a la espera de un pinchazo de los blancos. El club quiere minimizar los riesgos, por lo que tanto el míster como el resto de su cuerpo técnico apuestan por una recuperación progresiva de Anzu. De momento el atacante se encuentra realizando otro tipo de actividades, como la firma de ejemplares de su libro Anzu Fati. La primera final que tuvo lugar en el FNAC de las arenas y pronto estará presentando otra obra. Vamos a ver ahora tres opciones económicas que tiene el Barcelona para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona busca delantero centro, es prioridad número uno del conjunto catalán a pesar de las incorporaciones invernales de Aubameyang y Ferran Torres. Visto lo complicado de las operaciones de Erling Haaland y Robert Lewandowski, estas parecen tres opciones muy factibles para el FC Barcelona. Rafael Leao, el delantero portugués de 22 años del AC Milan, tiene unas cifras a priori bajas, nueve goles y tres asistencias en 29 partidos de Serie A. Sin embargo, su incidencia en el juego del actual líder de Italia va más allá de goles y asistencias. Su facilidad para el desborde ha posibilitado muchas acciones de peligro para el conjunto italiano, con el que termina el contrato en 2024. Su valor es de 50 millones. Darwin Núñez, la joya de la corona del Benfica portugués, revelación de la presente UEFA Champions League. El uruguayo con sus goles ha colaborado a eliminar al propio FC Barcelona en fase de grupos y el Ajax está en octavo de final. Esta temporada se ha aburrido de marcar goles. 30 en 34 partidos entre Liga Portuguesa y Champions. Su valor es de 40 millones, aunque las negociaciones con el Benfica serán duras. Gabriel Jesús, el brasileño del Manchester City, no es titular indiscutible en el equipo de Pep Guardiola. En 22 partidos de Premier ha anotado 3 goles y repartido 3 asistencias a sus compañeros. El brasileño podría seguir el mismo camino que emprendió Ferran Torres el pasado invierno. Vamos a ver ahora cómo está a día de hoy la renovación de Gabi. El FC Barcelona tiene la negociación muy encaminada con Ronald Araujo. Por tanto, el combinado catalán desea acercar posturas con Gabi. El lazo del prometedor mediocampista concluye a mediados de 2023, siendo una verdadera revelación en el medular blaugrana. Un diamante en bruto cuya continuidad es prioridad para su Mr. Xavi Hernández. Según avanza el diario Sport, al menos por ahora las partes implicadas en esta gestión se encuentran distanciadas. De todos modos, parece que se van a retomar los contactos durante los próximos días. El motivo es el siguiente, llegar a un acuerdo satisfactorio con Gabi y su representante Iván de la Peña. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!